Las cosas se salieron de control Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una buena peli, dejémoslo así. Esta ha sido atacada por varios factores, pero la principal y más absurda cuestión fue la falta de cameos que jamás se prometieron. Al final del día nos ofrecieron una cinta con una fórmula un tanto distinta que representa un aire fresco no solo para las películas de Doctor Strange, sino para el universo cinematográfico en general. Y el merchandising de la película no fue distinto a esto. Y la colección Marvel Legends, aunque contenida, ofrece figuras bastante interesantes. Y el día de hoy vamos a reseñar a Doctor Strange de la colección Marvel Legends Series. Esta figura salió en el año 2022 como parte de la Belle de Figures Series de Rintra, siendo Strange una de las 5 figuras que están basadas en la película anteriormente mencionada. 4. Siquitas Strange Astral, el cual es un remoldeado de la figura de No Way Home. Para su construcción, Hasbro construye un molde totalmente nuevo, el cual adapta el nuevo atuendo, el cual trata de asemejarse un poco más a la versión cómic. Podemos apreciar el predominante azul marino, el cual visualmente es muy atractivo, acompañado de esculpido que representa las arrugas y detalles del traje, los cuales están bastante bien marcados. 5. Veamos primero la sección del pecho, donde podemos apreciar que este traje ya incluye la cruz icónica del diseño de Doctor Strange, que hemos visto en múltiples versiones del mismo. La cual la podemos ver detallada y contrastada de un azul más claro, aunque no lo suficiente para mí, debo de aclarar. Mismo detalle que es reforzado con el contorno de la misma cruz, la cual está detallada de color rojo, y ambas partes, como pueden apreciar, tienen continuidad hasta la parte del faldón. Ahorita vamos para allá, permítame. En esta sección cercana al cuello podemos apreciar esta serie de líneas que tratan de representar la parte interna del traje, y podemos apreciar que están esculpidas en bajo relieve, aunque un tanto más marcada en comparación a otras partes del traje, y que se ven bastante bien. Y ya que estamos aquí, podemos apreciar el ojo de Agamotto, el cual en esta ocasión ahora es parte de la figura, y no como un accesorio adicional como en versiones previas. El cual está construido de un plástico dorado, el cual está... ok, aunque sí le hace falta un dry brush para resaltar el esculpido, el cual, sinceramente, promete bastante pese a su diminuto tamaño. Yéndonos a la sección de los brazos, podemos apreciar que tienen un detalle muy simple, únicamente encontrando típicas arrugas de ropa. Eso hasta que llegamos a la sección de los guanteletes, los cuales poseen un muy buen esculpido y resalten pintura café, donde incluso podemos apreciar la separación de las correas de la parte del traje azul. Incluso agregaron un pequeño relieve en el guantelete de color azul claro. Ahora sí, vámonos al faldón. Como mencionamos, el color y contorno de la cruz tienen continuidad hasta la parte inferior, llegando incluso a la parte de atrás, hablando por lo menos del color azul, ya que lamentablemente el contorno rojo se corta recién llegando a la parte de abajo, y esto aunque no se distingue mucho a simple vista, pues no mamen. Podemos apreciar el cinturón, el cual posee un gran nivel de detalle, al menos en la parte de adelante, ya que por detrás parece como si vieras un árbol de navidad por detrás. Posee un excelente nivel de pintura en detalles como las hebillas o incluso en el mismo anillo que utiliza para abrir portales, algo bastante bueno. Aunque siento que también hubiera ayudado bastante el que hubieran detallado algunas secciones del mismo cinturón en un marrón un tanto más claro, esto para generar un tanto más de contrastes y pues compensar el hecho de lo olvidado que está la sección de atrás. Y también podemos ver la parte de la correa que sobresale la parte de abajo, la cual está construida con un plástico más suave, tengan cuidado. Y en cuanto a las botas, podemos apreciar que estas tienen diseño en cuanto a patrones de líneas y arrugas que se ven bastante padre. En cuanto a las piernas, no les hago mucha mención, ya que estas no tienen ningún tipo de detalle y a esto asumimosle que el faldón las cubre casi en su totalidad. Y finalmente podemos apreciar el rostro, el cual dio justo en el clavo, Benedict Cumberbatch en miniatura. Posee el gesto facial, la mirada, todo. Hasbro hizo un trabajo formidable, aunque lamentablemente el tono de la barba es muy suave de fábrica, cosa que se puede corregir con un pequeño plumón y voilà. Podemos apreciar el cabello, el cual está hecho de manera independiente al resto de la cabeza con un detalle de canas a los costados, lo cual permite una mejor aproximación. Tan buen rostro es que lo puedes utilizar como kitbash en figuras pasadas y las cuales serán levantadas un mil por ciento, aunque tampoco es como que tuviera fuerte competencia. Definitivamente es una mejora muy sustancial a previas versiones y que hace un gran trabajo representando este nuevo atuendo, el cual se volvió mi favorito de este personaje. Pero bueno mis amigos, veamos que nos puede ofrecer en el área de articulación. Su cabeza puede girar libremente los 360 grados, esta a su vez también puede girar hacia arriba y hacia abajo de una manera bastante decente. Al tener articulación de doble bola puede poseer un pivoteo hacia los lados y que se ve bastante bien. Y también podemos apreciar que posee un ligero movimiento en el cuello hacia los lados. Los brazos se pueden flexionar logrando llegar a los 90 grados, así como el giro libre de 360, aunque un poco trabado. ¡Tengan cuidado! Los bíceps también pueden girar los 360 grados sin ningún problema. Los codos poseen dos puntos de articulación con un rango bastante bueno y podemos apreciar que los puntos de articulación se encuentran ocultos al ser este un nuevo molde. Debería dejar de mencionar eso. Las manos pueden girar libremente los 360 grados, pueden flexionarse tanto hacia adentro como hacia afuera de una manera bastante decente. El torso se puede flexionar hacia adelante y hacia atrás con un muy buen rango, aunque lamentablemente podemos apreciar el recorte del torso y que se ve bastante horrible. La cintura puede girar los 360 grados, aunque recomiendo agarrarla desde el faldón para no llevarse de corbata al cinturón. Las piernas apenas se pueden flexionar hacia adelante, mientras que hacia atrás por el mismo faldón no tiene ningún movimiento y pues está de más mencionar el poco split que tiene. No se nota, pero los muslos pueden girar 360 grados. Las rodillas tienen dos puntos de articulación que apenas pueden flexionarse libremente. Las botas no cuentan con ningún corte de articulación. Y finalmente podemos apreciar los pies los cuales poseen una punta y un talón bastante formidable, así como el icónico pivote loco de Hasbro. Pese a estar limitado en las piernas, la figura posee la articulación suficiente que requiere este personaje. Digo, al final del día Strange no es alguien muy atlético que digamos, así que no es tan malo como pareciera. Así que bueno, una vez repasada esta área, vamos a ver qué nos puede ofrecer esta figura en el área de los accesorios. Podemos apreciar que Strange posee un muy buen rango de valor de juego al poseer tres pares de manos, aunque de par tienen lo mismo que una manzana y una pera. Tres de ellas poseen poses de hechizos, los cuales vemos bastante en promocionales, algún tanto random, aunque mis favoritas son estas dos. La cuarta es simplemente un puño cerrado sin más detalle. Y el último par podemos apreciar estas manos abiertas, las cuales tienen pegadas estos efectos de hechizo, los cuales vemos desde la figura de No Way Home. Espero conseguir pronto esa figura. Los cuales están en plástico traslúcido de color naranja y los cuales poseen esculpido de runas, las cuales se ven bastante bien. Creo que estamos de acuerdo que son los accesorios insignia de la figura. Digo, yo los exhibo con estas y también porque son las que más visualmente atraen. Finalmente, aunque la vimos en algunas tomas, podemos apreciar su capa, la cual es un molde completamente nuevo en comparación a las ofrecidas previamente. La cual tiene un color rojo bastante vibrante con sus hebillas de color dorado claro y la cual posee un gran nivel de detalle de esculpido, aunque eso sí, no le hubiera caído nada mal un pequeño gouache para resaltar al mismo. Pero si de algo negativo debemos de mencionar es que debido a su misma construcción, la cual está en plástico suave y lo cual nos permite moldearla a la pose que deseemos, esta no tiene donde anclarse o mantenerse fija, por lo que se cae de manera muy muy sencilla. Y aunque no representa mucho problema a la hora de posarla, pues no me quiero imaginar los dolores de cabeza que va a provocar a quienes quieran hacer un stop motion con ella. Sin duda alguna, esta figura nos ofrece varias formas de exhibición y de juego bastante interesantes, aunque en algunos casos un tanto frustrantes. Pero bueno mis amigos, vamos a finalizar con el área de las escalas. Esta figura no podía fallar en esta sección y sin duda alguna no lo hizo, logrando llegar a los 16.2 centímetros o lo que es igual a 6.37 pulgadas, cumpliendo bastante bien con la escala estándar. Y en cuanto a comparativa de tamaño, la vamos a hacer con los siguientes. Doctor Strange de la Build-A-Figure Series de Dormammu. Spider-Man Integrated Suit de la Build-A-Figure Series de Armadillo. Brother Voodoo de la Build-A-Figure Series de Dormammu. El profesor Charles Xavier versión cinematográfica del Tupac que incluía Magneto. Y finalmente junto con Scarlet Witch de la Build-A-Figure Series Captain America Flight Gear. Y si amigos, estos dos se robaron el show en la peli. Y ya para finalizar este video estamos ante una gran pieza que definitivamente con aciertos y errores como todas, es un gran paso hacia adelante y toma a la delantera como la versión definitiva cinematográfica de Doctor Strange. Aunque aún hace falta ver qué es lo que hicieron con la de No Way Home. Ya veremos. Y bueno amigas y amigos, hemos llegado al final de otro video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar tu pulgar arriba y suscribirte si aún no lo has hecho. Así como activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Por favor, deja tu comentario qué te pareció esta figura y cuál te gustaría ver a continuación. Lo que tú quieras. Y no lo olviden. Compartan este video con todos los multiversos. Yo me despido y los dejo con Strange. Nos vemos en la review número 100. Cuídense mucho. Nos vemos. , ¡Gracias son los nuevos 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 replace nuevos 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 Gracias.